Y nos vamos Y esto va Para todas las seguidoras fieles De la distancia musical Es para Alba Leti Es para Gris Es para Doña Francia Es para Adriana Y la pequeña Giselle Tema dedicado para todos ustedes Embran a mi raza de Cruz Blanca Y disco Atlante Madero Veracruz Es para Zara y Gavito Es para Cipriano Por mi compa Larri Pendoza Y es para mi compa Lica Alias El Víctor Para toda la familia Cabrera Allá en Santa María Para la familia Ávila Música 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 Gracias por ver el video